Pero antes que eso, señores, que nos cuentes un poco, ¿hace cuento que estás en esto de Real Estate? Claro que sí. Pues les cuento que yo estudié acá en la Universidad de Houston Ingeniería en Petróleo, pero estando en la universidad, me ofrecen un trabajo para los préstamos de casa, entonces entro a la industria a mis 19 años y me enamoré. Me enamoré de verdad porque el hecho de comprar casa es un sueño para muchas personas, especialmente para los latinos. Entonces ahí es donde tomo la decisión de quedarme, pero di el salto al Real Estate en el 2014, me vuelvo realtor y desde entonces estamos ejerciendo en esta carrera. Vea, pero ustedes que están conectados deben decir, bueno, si eso fue a los 19 y se ve como de 23, no, no, no. Eso fue hace ya unos añitos, entonces sí que tienes muchísima experiencia en este mercado y para la gente que no te está siguiendo en las redes, por favor síganla, de verdad que yo veo y me da alegría cada vez que alguien pone que vendí una casa y sale la llave y todo esto. Cuéntanos esa emoción de la gente. Sí, claro que sí. Tocando lo que acabas de decir, sí, aparento 23 años, pero ahorita van a sumar mi edad porque son 11 años ya en la industria. ¡Guau! Bueno, hagan las matemáticas, por favor. ¡Gracias! ¡Gracias!